Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi cosqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando huela reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y ser así Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi cosqueta Tú que eres de mi cosqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando huela reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y ser así Quédale chiquitita también, ma' Qué bonita tú te quieres controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te hablar, ma' Dime cómo tú te quieres a venir, ma' Dime cómo nos vamos a conocer, ma' Dime